¡Vamos! 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 Hay prisioneros en juelos que luchan en nuestra parte. ¿Puedes salvarlos? Dejame la palabra a mí, Jeff, para liberar a los prisioneros. ¿Estás listo? ¡Incluso! ¡Tiene liberado! ¡You must be the pendejo if they keep hearing about! ¡Iberanos, amigo! ¡Somos leales a Fram Reyes! ¡Jesús! ¡Thank you, compadre! ¡I will fight next to you! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Mata sus hudos de puta! ¡Órale! ¡A la mierda, pues, pendejo! ¡Jale! ¡Me van a morir en la calle como tú! ¡Váyanme! ¡You want more! ¡You're all dead, amigos! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, mis hermanos! ¡Tomamos la mansión de Allende! ¡Un poder! ¡Un poder! ¡Heve que capsa de mashingo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete, Williamson! ¡Suscríbete! 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 ¡¡You're the one who let's stab you! ¡App лайclay! ¡Ah! ¡Ah! ¡I'll-I'll come quietly! ¡Adenna is dead! ¡México es mío! Mi gente está libre, y es todo gracias a ti, Job. Y a las personas que sacaron sus vidas. Las personas como Luisa. Sí, ella fue muy inteligente, y ella estará perdida. ¿Quién es ella? Tu esposa de la chica de la chica de la chica. Sí, bien, bien. Ella tendrá un día después de ella. ¡Laura! Luisa. ¿Qué? Sí, también conocí. Una chica magnífica. Como la pampas de la chica de la chica de la chica. Nunca viste nada de eso. De todos modos, suficiente para la chica. Vamos a volver a la política. Yo confío que nos acompañará en la chica de la chica. Me gustaría, pero con Williamson muerto, mis abuelos necesitan me de vuelta en Blackwater. ¿Qué hacen? ¡Várense! Bueno, señor. Bueno, I must say I'll miss you, John Marston. I doubt you'll even remember me, Abraham, but it's been an experience. Good luck with the revolution. If you win power, remember why you wanted it. Bueno, chavo safely, amigo. ¡Vamos! 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 ¡Vengan a los policiales! ¡Faster! ¡Vengan! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No te preocupes, mi dinero es todo tuyo, voy a encontrar lo que necesito, trust me. ¡You should start worrying, friend! ¡Adiós, pendejos! ¡Pendejo! ¡Te voy a llenar de agujeros! ¡Toma y Messi! ¡Pinches diablos! ¡Adiós, pendejos! ¡Adiós, pendejos! ¡Adiós, pendejos! ¡Adiós, pendejos! ¡Adiós, pendejos! ¡Por aquí! ¡Adiós, pendejos! ¡Adiós, pendejos! ¿Qué puedo decir, partner? Soy León Galindo, recuerda mi nombre Yes, sure is a lotto You are the one that I would have taken You are the one that I would have taken I am a good man I am a good man I am a good man I am good Damn That is the gang meter, quick kill them Now Now ¡Vamos! 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 ¡No te entes a tu suerte amigo! ¡Cuidado! It looks like these chests are all that is left. You can have whatever is in there. I will look around for what I need. ¡Alerta! ¡Ay, qué locura! ¡No me hagas daño, por favor! ¡Ay, señor! ¡Anda! ¡Vamos! 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 ¡Poward! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué necesitas? ¡Oh! ¡Hola, friend! ¡Just show me what you got! A fine choice. ¡Oh! ¿Y oí oí de robar John Markman? ¡Just down! ¿Anything else I can do for you? ¡Howdy! You won't find anything Jewish made in this establishment, sir. That's what I want. Hope you enjoy that. Siguiente caso Hey, there. Hyah! No, no. ¡No, no! Don't hear that. Don't hear it, sir. No, no, no. No, no, no. No, no, no. He's not a homeboy, I'm so he's not a dead man. ¡Vamos! ¡Vamos!